¿Sabrías decir cómo se intensifican y persisten desventajas en las vidas de las mujeres tras un desastre de origen natural? La vulnerabilidad social está relacionada con factores sociodemográficos del entorno y con otros factores de tipo institucional, político y cultural que afectan a la capacidad de reacción de los individuos ante un desastre natural. Muchos estudios dicen que no. Las desventajas para las mujeres en términos de educación, de salud, de trabajo, de seguridad, persisten tras el desastre muchas veces e incluso se acrecientan. En términos familiares, la vulnerabilidad también se ve afectada tras el desastre. Y en este sentido nos hemos preguntado qué ocurre con la vulnerabilidad de las familias dependiendo de cuál es el sexo del jefe del hogar. Para ello hemos estudiado pormenorizadamente los efectos sobre las familias tras el terremoto de Haití del año 2010. Nuestro análisis indica que tras un desastre de origen natural el índice de riqueza de las familias disminuye, pero en mayor medida en aquellas lideradas por mujeres. Por otro lado, se incrementa la vulnerabilidad social en las familias y fundamentalmente y con mayor intensidad en aquellas lideradas por mujeres. Los vínculos entre pobreza, vulnerabilidad social y desastres naturales son muy estrechos. Gracias. Gracias.